Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a preparar esta tortilla española en sartén. No solamente es deliciosa sino que además es muy fácil de hacer. Vamos a usar dos papas medianas, las lavamos muy bien y las vamos a cortar en rodajas delgadas. Si quieres puedes quitarles la cáscara. Por otro lado vamos a cortar media cebolla blanca en cuadritos pequeños. Vamos a agregar un chorrito generoso de aceite de oliva y vamos a poner las papas y la cebolla en un sartén. Ojalá sea un sartén de hierro. Vamos a agregar otro poquito de aceite de oliva por encima para asegurarnos de que todas las papas y las cebollas vayan a quedar bien bañadas. Dejamos que se cocinen bien a fuego bajito. Asegúrate de que la cebolla se ponga como transparente y las papas estén blanditas. Por otro lado vamos a batir entre 3 y 4 huevos. Deben estar a temperatura ambiente. Vamos a agregar sal a los huevos batidos, aproximadamente 2 pizcas, y revisamos que nuestras papas y cebollas estén cocinadas. Si es así, vamos a separarlas del aceite. Mezclamos los huevos batidos con nuestras papas y cebollas que ya están cocinadas y vamos a ponerlas nuevamente en el sartén, pero asegúrate de haber quitado previamente el exceso de aceite. Después de acomodar todo bien, ponemos el fuego bajito, tapamos y dejamos que se cocine por completo. Ahora sí está lista para servir nuestra tortilla española en sartén. Puedes decorarla con una ramita de cilantro o perejil y puedes comerla directamente del sartén o puedes esperar a que se enfríe un poco para que pueda dar tajada y servirla en platos individuales o en trozos más pequeños para ponerlo como pasabocas o snack en una fiesta, en una reunión, para tus visitas. Espero que te haya gustado esta receta y no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas mi contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!